Jajaja Como una tarea No, se viene el tráfico Domingo del sol Te vas a quedar A bailar Esta casa Te extraña Mucho más Que yo Y hoy Soy tu perdedor Ayúdame Hay un camino Y hay un encuentro De fotos Hay un camino Y hay un encuentro Que nos dice Donde empezar Donde empezar Donde empezar Hay un camino Y hay un encuentro Y hay un camino Y hay un camino Y hay un camino Y hay un camino Con celdillas Con celdillas Tengo un camino Y hay un camino De la vida Y hay un camino Y hay un camino Donde empezar ¡Gracias!